Decirte Javi que te amo mucho, que de verdad eres la persona con la que quiero vivir este momento y lo primordial es agradecerle a Dios y agradecerte a ti por ser parte de mi vida Y quiero prometerte desde ya que voy a siempre a poner de mí, de buscar al Señor de siempre trabajar para crecer juntos en nuestra familia y en nuestra relación Te amo mucho Con un corazón de formar y de cuidar Eres más de lo que yo pude soñar Y hoy decido amarte hasta el final Con el lenguaje de amor que necesitarás Seguir al viento en la tormenta y compañía en la tristeza Caminaré por siempre Y hoy decido amarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!